Hidroradio TV presenta Leonardo Flores y Cristian Gutiérrez te mantienen informados por la mañana con todas las noticias que acontecen alrededor del mundo solo aquí en El Mañanero por Hidroradio TV Muy buenos días, hoy es martes 16 de febrero del 2021, esto es El Mañanero con Leonardo Flores y Cristian Gutiérrez Claro que si Leo, como siempre es un gusto poder acompañarlos, darle las noticias de día a día y como siempre vámonos directo con la información Un niño de 12 años mata al ladrón que disparó contra su abuelita, las autoridades afirmaron que no se presentarán cargos contra el menor Un niño de 12 años de edad que mató al ladrón que le disparó a su abuelita durante el robo a su casa habitacional en Carolina del Norte, Estados Unidos El delincuente iba acompañado por un hombre de identidad desconocida Con señas obscenas, diputado defiende la ley antiaborto de Aguascalientes El diputado Sergio Augusto fue criticado por argumentar a favor de la ley antiaborto que se aprobó en Aguascalientes con señas obscenas Se trata de Sergio Augusto, diputado local del Partido Verde Ecologista de México Quien durante la discusión se hizo el viernes pasado e hizo una seña obscena Hizo un comportamiento de esta sobre el cuerpo de las mujeres Espero que realmente haya una sanción contra este diputado ya que es algo que se tiene que sancionar Realmente no puede quedar impune esto ya que son señas obscenas y puede dañar lógicamente a las mujeres Personal de Pro Bosque y brigadas de vecinos luchan para apagar el incendio en las faldas del volcán Nervado de Toluca Que comenzó el domingo en la Secretaría de Escripción Pública del Estado de México Informó que se realizan labores para controlar el incendio en las faldas del volcán Chinatecatl Conocido popularmente por el Nevado de Toluca En el recorrido aéreo realizado por el personal del Pro Bosque Se incendió ya que hay un control del 90% del fuego desde su municipio, Tlalmalaya Mientras que continuan las labores del estado de Ecatepec y Harinas Cambio climático es la próxima amenaza para la humanidad Bill Gates El cofundador de Microsoft manifestó que su preocupación por las consecuencias del cambio climático Y publicará cómo evitar un desastre climático Bill Gates, el multimillonario y filántropo estadounidense Manifestó su preocupación por el cambio climático y las consecuencias que podría provocar Las cuales pueden ser más graves que las de la pandemia Si la humanidad no consigue reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 30 años Se han aplicado 1.907 vacunas anti-COVID en Aguascalientes Este lunes 15 de febrero, con corte a las 17 horas Han sido aplicadas 1.907 dosis de la vacuna contra COVID-19 en Aguascalientes Aguascalientes regresa a las temperaturas de bajo cero Para este 15 de febrero, el servicio meteorólogo nacional pronostica para bajos de lentes heladas Y temperaturas mínimas de menos 5 hasta menos 10 grados centígrados en zonas serranas Muere un jovencito de 15 años tras aparatosa caída en su motocicleta Un joven de apenas 15 años de edad perdió la vida mientras recibía atención médica En las instalaciones del Hospital General Zona Número 3 Pasará 50 años en prisión el que torturó y asesinó a su pequeña hija de 4 años en Jesús María El distribuidor de drogas que asesinó a golpes a su hija de 4 años de edad En un domicilio de la colonia Jidal en el municipio de Jesús María Fue setenciado a pasar 50 años de prisión al ser encontrado culpable con el delito de feminicidio Por lo que en cualquier momento será trasladado al cerezo en el llano para purgar su pena corporal Borracho incrustó su camioneta contra la barra de una casa El hombre que se desplazaba no solo a exceso de velocidad sino también bajo los efectos de las bebidas embriagantes Estrayó su camioneta contra la barra de una casa en el reaccionamiento Villamontaña Sin que hubiera personas lesionadas o fallecidas a pesar del aparatoso accidente Suman 5 muertos por heladas y miles de damnificados por apagón en el norte de México Ciudad Juárez, Chihuahua reportó la muerte de un motociclista por el pavimento helado Mientras que la protección civil de Nuevo León le registró un deceso de 3 personas sin hogar Y una adulta mayor en zona metropolitana de Monterrey La novena tormenta invernal y frente a 35 dejaron a personas sin vida en el norte de México Por también lo menos 5 muertes de miles de damnificados Cierras de principales carreteras por apagón que afectó a 4.7 usuarios de mexicanos Y estas fueron las noticias del día de hoy Como siempre es un gusto poder acompañarte cada mañana de todos los días Como siempre, mi compañero Leandro de Flores y yo, Cristian Gutiérrez Te compartimos las noticias del día al día Hasta mañana Y que tengas un excelente día